¿Y para qué va la matemática moderna? La usaron alguna vez en su vida, no la van a usar, no la van a usar salvo que sean matemáticos, ingenieros o algo así, no la van a usar en su vida. ¿Para qué está pensada? Para cuando llegue a su casa y tenga los deberes, se las ponga a su papá o a su mamá, su papá o mamá no sea capaz de responderle y decir, mira qué papá más burro tengo. Está pensado para eso, porque en caso de conflicto de autoridad, en caso de conflicto de autoridad, quien sabe es el profesor, quien sabe es el Estado, mi papá no, que es un burro. La mayor parte de los sistemas que estudian ustedes, por ejemplo, la educación, no son sistemas pensados para ayudar al pobre. ¿Para qué está pensada la educación pública? Para educarlos y darles de leer. ¿Para qué creen que está pensada la educación pública? Para que te vendan el sistema del Estado. Es que es el sistema central. Supuestamente se venden como ayuda. ¿Cuál es el currículum de un chico o una chica como ustedes que estudian en la escuela? El contenido, ¿qué es lo que estudian? Matemática, por ejemplo, es una disciplina enormemente manipuladora. ¿Qué más? Estudian la lengua del Estado. Estudian la lengua del Estado. ¿Sí o no? La historia del Estado. La geografía del Estado. La geografía es la más manipuladora de todas, creo que con las matemáticas. Y parecen las más simples. ¿Cómo se manipularon? La geografía, porque la geografía es la que les hace a ustedes tener una visión geográfica del Estado. Es decir, ustedes en su infancia seguramente les daban un mapa de Guatemala de plástico. Lo tenían que cubrir, ¿a qué sí? Y dibujar. Y en vez, hasta que les quedaba en la cabeza grabado el mapa. Es que el Estado no existe. Su visualización es un mapa. Un mapa, un censo y un museo. Como bien se explica Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas. La idea del Estado es imaginada y se construye a través del mapa. Pero ustedes estudian, repito, historia del Estado, geografía del Estado, lengua del Estado. Religión o ética del Estado. Algunos países son confesionales y enseñan una religión en las escuelas. Otros enseñan una especie de ética cívica, que es la que les gustan a nuestros amigos. Que consiste básicamente en ser buenos ciudadanos, pagar impuestos, obedecer lo que los mandan los gobernantes. Y después en las actividades como matemáticas. Es muy sesgada. Yo, si les gustan estos temas, les recomiendo un trabajo de Julio Pascual o si no de uno de Maurice Kling. El fracaso de la matemática moderna. Que explica cómo las matemáticas están pensadas para un motivo. La matemática está pensada para separar a los padres de los hijos. Es la que dice esa cosa. A ver si me explico. La matemática moderna, no sé qué tipo de matemática estudian aquí. En mi país estudian matemática muy abstracta. Estudian la matemática menos útil que existe. Normalmente se estudia matemática, pues esto, pues hay matemáticas que son útiles para una persona común. Quiero decir, no por un matemático. Pues calcular superficies, calcular, hacer sumas, restas de cosas, calcular tipos de interés para una compra o una venta. Ese tipo de cosas sí que se usan en la vida cotidiana. Son las matemáticas que estudian. Estudian, por ejemplo, matemática financiera de operaciones corrientes. Es decir, ¿cuánto me va a costar una hipoteca si la compro? ¿Cuánto me cuesta financiar un carro? ¿Hacen ese tipo de cálculos o estudian matemática moderna? Estudian cálculos diferencial, matrices y cosas por el estilo. ¿Qué? ¿A estudiar la moderna? Estudian moderna, ¿no? ¿Y para qué va la matemática moderna? ¿La usaron alguna vez en su vida? No la van a usar. No la van a usar solo porque sean matemáticos, ingenieros o algo así. No la van a usar en su vida. ¿Para qué está pensada? Para cuando lleguen a su casa y tengan los deberes, se les pongan a su papá o a su mamá. Su papá o mamá no sean capaces de responderle y dicen, mira qué papá más burro tengo. Estar pensado para eso. Porque en caso de conflicto de autoridad, en caso de conflicto de autoridad, quién sabe es el profesor, quién sabe es el Estado. Mi papá no, que es un burro. A mí me pasa en mi casa. Yo no tengo hijos ni nada, pero tengo sobrinos. Entonces mi hermana, mi hermana estudia en una carrera, también es líder, pero viene mi sobrino, me enseña esas cosas, mi hermana no sabe hacerlo. Mi hermana estudió letras. Es germanista, es filología inglesa y germánica. Pero sabe mucho literatura, es una persona letrada. Llega con esas cosas, mi hermana no es capaz de hacerlo. Mamá, ¿qué burra eres? Le dicen así, no se me explico. ¿Cómo que burra? No se me explico. ¿Cómo que burra? Es una persona letrada, con sus estudios y su edad, como que es una burra. ¿Quién le dice que es una burra? El profesor. ¿Quién sabe? El niño que ve, ¿quién sabe? El gobierno. Mira qué listo, el profesor que se va a hacer estas cosas tan complicadas, que no valen para nada. No se me explico. Además que se cambien. Está pesado para eso. Está pesado para eso. Mire, una pregunta. Usted había dicho que hay que privatizarlo todo, y por su postura lo entiendo. Pero yo sí encuentro cierto conflicto en privatizarlo desde el inicio. Porque, por ejemplo, con las personas que no tienen recursos, o sea, ¿cómo les va a privatizar desde la fórmula que tienen a su hijo? O sea, si necesitan asistencia médica y no pueden pagarlo. O sea, ¿qué solución plantea usted? Porque yo personalmente sí encuentro un conflicto en eso. O educación. Yo digo, ok, que sea como pública hasta cierto grado. Y después, ya que se inserten en un mercado privado. Pero, ¿qué piensa eso? Pues, sí. Lo que estoy diciendo es que hay fórmulas privadas de atención. Normalmente, si dejamos al mercado libre operar, normalmente todo es mucho más barato. Yo, por ejemplo, repito, yo no tengo hijos, no sé cuánto cuesta. Pero, lo que me dicen mis hermanas y así, dicen que los libros de texto cuestan un montón de dinero. Y se los mandan comprar, además. O sea, creo que basta 300 o 400 euros por cada niño y por cada año. Libros, 400, 400 euros son 3.000, 4.000 quetzales por niño. Así a ojo, ¿no? Y digo yo, vamos a ver, con 3.000 quetzales o 300 euros, puedes comprar una tablet o casi un iPad o una cosa por el estilo. Y bajar los libros de internet. ¿No es por qué no los hacen así? No sé si me explico. Y así no tienen que andar a comprar cada año los libros. No, digamos, hay ciencias que uno renta los libros. ¿Pero por qué no los cobran en internet? Y acabamos antes. Y va cada niño con su cosa, como van ustedes todos aquí. No sé si me explico. ¿Por qué tienen que comprar cosas? ¿Por qué tienen que... A ver si me explico. Cualquiera de ustedes es capaz de enseñar a leer y escribir a un niño. Cualquiera de ustedes. Y no solo eso, es capaz de enseñarle las primeras cosas. Porque tiene que ser una cosa pedagógicamente así. Y hasta cierto nivel, ustedes pueden educar a un chiquillo. A lo mejor en cosas más elaboradas, no. Pero hasta cierto nivel, las primeras letras, seguro. Y cierto nivel de conocimientos de algunas cosas, de literatura, así seguro que es capaz de darlo. Por lo menos los básicos son capaces de dárselo. ¿Por qué se obliga a tener que estar en una escuela, con profesores? Porque los que nos gobiernan quieren que pasen por allí. No solo eso, quieren que pasen obligatoriamente. No quieren que aprendan. Quieren que aprendan lo que ellos dicen que tienen que aprender, que es muy distinto. Y si nos venden como un servicio. ¿Cómo se puede financiar eso? Primero, en Mercado Libre sería todo mucho más barato. Desde, por ejemplo, escuela por internet, o seguramente incluso las barrancos o las zonas muy pobres, seguramente entre todos, podrían tener una pantalla de internet y seguramente ya las tienen. Y ahí pueden juntarse. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la catequesis? ¿En qué consiste la catequesis? ¿Pero cuál es el mecanismo? No, yo cuando era así, era los domingos o los sábados, llevaba mi mamá allí y había unas chicas o unos chicos voluntarios y nos enseñaban el catecismo. Básicamente consiste en eso, ¿no? Bien, igual que me enseñaban el catecismo, no me podía enseñar historia, no me podía enseñar literatura, no me podía enseñar otras cosas. Me explico. El sistema de voluntariado para los muy pobres no podría funcionar así. No, y funciona, ¿eh? Y funciona mejor. Hay un señor que se llama Tuley, si le gustan estas cosas de la educación, que explica cómo son las escuelas en el África más pobre. Por supuesto, las escuelas privadas baten a las escuelas del gobierno y son más baratas. ¿Cómo funciona? Pues se lo explica Beito, funciona a través de carities, de organizaciones de caridad privadas, que son de todo tipo, históricamente. Históricamente el bienestar y la ayuda, tanto los pobres como otras cosas así, se prestaba a través de la familia. Fue una institución básica de cuidado de los niños y de los ancianos. Todos ustedes, sean ricos o pobres, hubo una época de su vida que fueron absolutamente incapaces. Para los cuatro o cinco años, ustedes, ricos, pobres, de la mejor familia o de la peor familia, son absolutamente incapaces. ¿Quién cuidó de ustedes? Teníamos un ser desválido, usted cuando era pequeño o no. ¿Quién cuidó de ustedes? ¿Y cuál es el problema? ¿No el Estado? No fueron criados por el Estado. Fueron criados por sus papás y sus mamás. Ahí está. No fueron criados. Y no fueron atendidos. La pregunta está, ¿qué es más importante? ¿Comer y vestir o la medicina? ¿Qué es más importante? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué? Comer y vestir, mire. ¿Más comer que vestir? Aquí no. Aquí vestir igual no importa. En mi país, un día de invierno está muerto. Está muerto en dos horas. No está muerto en dos horas. Si no tiene vestido, está muerto en dos horas. Pero comiendo y vistiendo, uno se adora. Y sin comer, mire, el ser humano es una máquina bastante bien hecha. Si estás bien alimentado, no tienes que enfermarte y tener que consumir. También, pero digo, normalmente el ser humano es una máquina bastante bien hecha. O sea, la mayoría de los seres humanos, su máquina, el corazón y todo, anda perfectamente 75 años sin reparación. Pues hay una edad que empieza como los coches, empieza a variarse. Pero normalmente aguanta muchos años sin haber diez, ¿sí o no? Y muchos de ustedes seguramente, algunos irán, muchos de ustedes seguramente hace años que uno pisa en un médico para una enfermedad, no para una revisión, para una enfermedad, ¿sí o no? O no tienen por qué ir al médico, son gente más o menos sana, se ven en color, que son sanos y fuertes y así, ¿no? En cambio, sin comida, ¿cuánto tardan en morir? Una semana. Una semana, o unos diez. Y con graves daños, después de una semana, ya quedan muy tocados, muy afetados. Entonces, ¿qué es más importante? Bien, y comer y vestir, ¿a quién se lo dejamos? ¿Cómo? Al mercado. Y sus padres van a la tienda y compran comida para usted. Claro, es decir, pero digamos que la asignación, la provisión de comida y vestido es de mercado. En cambio, las cosas menos importantes, como la educación y la sanidad, que nos dicen que son muy importantes, es porque se las tiene que dejar al Estado. Si se deja al mercado, son tan baratas como la comida. Ustedes recuerden que la principal preocupación del ser humano en toda su historia fue comer y vestir. O sea, la principal problema del ser humano hasta el siglo XX era comer, literalmente. Y había hambrunas en todo el mundo, en China, en Europa, en Suecia, en Suiza, cada 20 años de promedio. Cada 20 años había una hambruna, que moría gente por decenas de miles. El mercado acabó con ese problema. Pues en la educación y la sanidad es lo mismo. En la educación y la sanidad, primero, lo ideal sería dejarla funcionar el mercado, se abarataría mucho. Y después, caso de los más pobres, pues lo mismo que la comida. Sociedad civil a prestarles atención. Siempre fue así. Y fue así en circunstancias infinitamente peores que las de hoy.